Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante ¿Para qué sirve la letra L en los carros automáticos? Esto lo vemos en muchos autos, no solamente en camionetas También lo vemos en autos como el Chevrolet Onix automático En automóviles, camionetas, SUV, van, minivan Hay muchos carros automáticos que traen esta letra Se llama L de Low y básicamente hace lo mismo que el cambio de primera No importa el tipo de caja, si es tiptrónica, si es secuencial, si es power chip, lo que sea la caja Hace las veces del cambio número 1, L de Low En algunos carros automáticos, sobre todo de Estados Unidos Con las relaciones más largas para ahorrar combustible en carreteras de topografías muy planas La L de Low vendrían a hacer los cambios 1 y 2 Las dos primeras relaciones de la caja, primera y segunda Pero esto viene en muy pocos autos En la mayoría de carros, la L vendría a hacer el cambio de primera Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha, les estaré dejando la lista de reproducción Con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho, entonces fácil Ustedes lo miran, y si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso Y sin importar el tipo de caja, la primera relación es la que tiene más fuerza Entonces este cambio es para esas situaciones de subidas muy empinadas Bajadas muy empinadas O ir también en unas subidas con mucho peso en camino destapado Que yo puedo pasar de L a 2 Miren ahí está De L a 2, andando Claro que sí, ya se los va a comprobar L es lo mismo que 1 Es L de Low, listo, es lo mismo que 1 Entonces bueno, aquí sencillo, uno llega Saca el frenito, cierto Lo normal Pero ¿qué sucedió acá? Pues acá nos quedamos trancados en primera En L de Low, que sería 1, primera Aquí nos quedamos en la primera Entonces, pero ustedes dicen Bueno y yo puedo pasar a 2 Si me decide parar Sí, bueno aquí paré pues porque Pero pues ustedes saben por qué, cierto Entonces listo Pues porque venía el señor de la bicicleta, cierto Entonces, aceleramos Lo normal Y bueno, aquí como se van a dar cuenta Acelerando Meto el 2 Miren Metemos el 2 Miren, con el acelerador puesto Ahí ya hizo el cambio solita ¿Sí ven? Con el acelerador Ahora, ¿se puede hacer con el freno? Claro, también Miren, voy a ir frenando Y lo pasamos a 3 Ahora, ¿ven? Y se podía pasar de L a 2 frenando también Claro Claro que se podía En este momento Vamos a 20 Para pasar a Low Máximo, máximo Pueden ir a 30 O sea, vamos a 22 Y podríamos pasar a Low Miren, y lo vamos a hacer ya mismo Miren Y obviamente la respuesta pues mejora Porque es como si hubiéramos metido primera Estando a 20 ¿Sí? Entonces, pues súper bien Aquí la cosa Es que ustedes tienen que revisar El mínimo de velocidad Aquí les voy a dejar una tablita Entonces El mínimo para meter L de Low En este momento voy en L de Low Sería 30 ¿Listo? El máximo, perdón Si ustedes van a 40 Porque ya está muy alta la velocidad para el cambio ¿Listo? Entonces L de Low Máximo a 30 Si ustedes van en D Y van a 30 Le pueden meter L sobrados Segunda, 2 Aquí ya le puse 2 Entonces, el 2 mínimo, mínimo Perdón, máximo A 60 Si ustedes van en D Y van a 60 Le pueden meter 2 Inclusive yo iría 55 50 No tan arriba 55 estaría mejor Ahora frenando Frenando lo puedo pasar directamente a L Sí, porque voy ya nomás a 5 por hora ¿Sí? Igual, todo lo que sea de 30 pajo Lo pueden pasar a L Miren aquí Claro, aquí ya voy casi a 30 en L Entonces, claro Y se siente forzada Entonces Nada, pues ¿Ven que se puede pasar de L a D? Claro, lo acaba de pasar de L a D Y no pasó nada Aunque fuera a 30 Así no pasa nada Es que D agarra toda la velocidad De 0 a 200 Agarra D L agarra de 0 a 30 Agarra L 2 agarra de 0 a 60 ¿Sí? 3 agarra de 0 a 100 Por ahí Y D se agarra todo Todo lo agarra D ¿Listo? El video de hoy lo hice con mucho amor Con mucho cariño Para que ustedes aprendan algunas tácticas En el carro automático Algunas curiosidades Para los que quieran clases prácticas Conmigo Si se están dictando Simplemente me tienen que buscar En Instagram Como Vicentico Raya El piso B13 Es el único sitio Donde estamos dando información Bueno, también les recomiendo Mi curso en Patreon Ya saben Yo estoy dictando un instrumento clases Pero solamente le puedo dictar A 8 personas 7, 8 personas al mes Por lo cual no alcanzo a cubrir Toda la demanda Ustedes me escriben mucho Entonces bueno Pues yo para intentar Acudir a la mayor parte de gente Perdón Atender a la mayor parte de gente Pues bueno Me creé mi curso virtual Virtual en Patreon Aquí abajo como comentario Está acá en Facebook O en Youtube Les dejaré el link De mi curso virtual en Patreon Son mis 40 clases En el orden En el que ustedes deberían de aprender Entonces mis 40 mejores videos Y tras del hecho en orden Entonces ustedes lo miran Si les gusta Pues se inscriben a mi curso Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!